Pueblito Pueblas natal que me dio nacer, hasta tus calles tengo que volver a que cantar Que noche y día todos cantaban con alegría Pueblito tan feliz antes nací, hasta que tú tengo que volver Para que no pueda vivir sin ti, quiero cantar hoy como ayer Quiero cantar 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 Quiero cantar